Vuelvo a sur El corazón Soy del sur Como los reyes de palo mío Sueno a sur Inmensa luna sievo al revés Vuelvo a sur El tiempo abierto Y su después Quiero a sur Su buena gente Su intimidad Siento a sur Como tu cuerpo en la intimidad Te quiero sur 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 ¡Gracias! 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 Llevo al sur como un destino del corazón Soy del sur como los ares del pan de unidón Sueño y sur, inmensa luna, cielo al revés Vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después Quiero al sur, su buena gente, su dignidad Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad Te quiero sur, te quiero sur Te quiero sur, te quiero sur Te quiero sur, te quiero sur ¡Gracias! ¡Gracias!